Chori me salió pico, nena de esa dema que el sol ta que quema Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Con tu traje ven y vamos pa' la playa Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Con tu traje ven y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir piscina por la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y embotiendo tu destina Un compote en mi cocina y un buche gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgarello que llamé la policía Y pa' lo moza el verde que la calle te prendía Soliendo y se enlilla corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Coquetea Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido esta noche se enlilla Nena de abajo poseía, en tembo y brujería El deseo la controla, esta noche ya vería Besa, besa, baila sola si el DJ la motiva Y como me llama cola la mozorra me la activa Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dema que el sol ta' que quema Con tu traje ven y vamos pa' la raya Y corra la machina, hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, palita y birrita Con un par de coquitas que se quebran y me invitan Me van fumando, se medican y pa'l agua brincan Y hoy la hermanita en G-Stream predican El triunfo sube el bajo que lo solicita Porque en la quesita y el ritmo se aplican Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Tiburón pa'l orillo y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel mal que mea Y si alguno se guilla se lo lleva la manía Piratas sin garata, ustedes llenan de guata Anda derechito, usted va sin pata Por ahí malcito y no nos ronque plata Usted se requeó quinto y te quedas sin garata Anoche un shorty me salió pico A la escuela le puse duro y la maté en la raya Nena es esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un shorty me salió pico A la escuela le puse duro y la maté en la raya Nena es esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Pina, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo Yungo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad saca el pecho y me lo demuestra Pero no se olviden que Si la tropa me sale frontúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabrón de esa de más la pistola quema Mi combo es millonario y tamo duro en falla Y ustedes ya no están pa' eso Yeah, be a me hoe Yeah, lil' John hoe Yeah, Big Sam hoe Yeah, lil' Boho Check this out right Yeah, I think a lot of y'all motherfuckers forgot who he is Yeah, so right about now We gon' let y'all know who the fuck we is I'm King the Crump, motherfucker Yeah, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!